Todos son conscientes del auténtico circo que se ha montado en torno a la negociación de los presupuestos de este año para la ciudad de Sevilla. Pero ni el temor a que la ciudadanía llegue a cansarse de toda esta guerra fría hace que los partidos cambien de táctica. Al Partido Popular le han dicho por activa y por pasiva que la presentación de un documento alternativo a la propuesta de presupuestos del alcalde no es ilegal. Pero el Partido Popular hace caso omiso y continúa sin presentar enmiendas. Las negociaciones entre Espadas y los populares se bloquearon la semana pasada. Después, el Grupo Socialista le envió una oferta incluyendo parte de sus peticiones en el proyecto. Ahora el PP le vuelve a hacer llegar una contraoferta. Todo esto a menos de 24 horas de una comisión de Hacienda que se prevé complicada. El PP no varía su posición. Si no cree que el presupuesto incluye las peticiones de su grupo, votará que no. Si el Partido Popular considerara beneficioso ese acuerdo, sería coherente y estaría apoyando el actual modelo de presupuesto o modelo de ciudad expreso en el presupuesto del señor Espada. Pero tenemos un problema y es que somos un partido coherente que apoyamos lo que consideramos que beneficia a la ciudad y lo que no. La responsabilidad de un grupo político está en hacer lo que deba en cada momento. Hay un desfase de más de 15 millones de euros entre lo que pide el Partido Popular y lo que refleja la propuesta de Espadas, al menos en medidas como la accesibilidad en la recuperación demográfica, la inversión en colegios o en el patrimonio. Beltrán Pérez elude cualquier responsabilidad. Dice que esta es toda del alcalde que, según recuerda, ya dijo que prefería pactar con Participa Sevilla Izquierda Unida antes que con los populares y que si tenía que asumir sus propuestas prefería irse a su casa. Que el alcalde en realidad nunca ha querido verdaderamente un acuerdo con el Partido Popular que reflejara medidas del Partido Popular porque sencillamente ha dicho que si tiene que gobernar con el programa del Partido Popular y con propuestas del Partido Popular se va de alcalde. Entonces, ¿qué creo yo que ha hecho el alcalde en este periodo? Aparentar. Precisamente de eso mismo acusa Ciudadanos al Partido Popular, el único partido que por ahora ha llegado a un pacto con el Gobierno Socialista, critica la actitud del Partido Popular y pide a Beltrán Pérez que se quite la máscara. Insto al señor Pérez, al portavoz del Grupo Popular, a que ya que no construye, ya que no propone, ya que no cumple la ley y ya que no presenta ni una sola enmienda, al menos que deje que el presupuesto salga adelante con su mera pasividad, con la abstención. Otros construimos, otros proponemos, otros queremos que Sevilla tenga un presupuesto en el año 2018. En cuanto al Gobierno Socialista, tiene todas las esperanzas puestas en la comisión de mañana en la que se votarán las enmiendas de todos los grupos políticos, excepto las del Partido Popular que no ha presentado. Un Partido Popular que hoy ha anunciado que se abstendrá en todas las votaciones que se celebren en esa comisión.